¡Suscríbete al canal! Todavía no lo he hecho, pero vamos Vaya gilipollas que estoy hecho, chaval Dios mío de mi vida Cómo no lo he visto el cuerpo ese, chaval, increíble O sea Bueno, si todavía no he mejorado las espadas, las había mejorado antes Pero Ahí va, que no es el círculo Estaba jugando al Darksider 2, chicos Digo, uy, al Darksider Ese es el nuevo que se ha venido en mi canal, perdón Estaba pensando ya en los nuevos Que se vienen en mi canal, chicos Para avisarlos voy a subir Darksider 2 Cuando salga, chicos, que creo que sale En Febrero o Marzo Y el que sale segurísimo para febrero va a ser el de Darksider 2 ¿Vale? De Darksider 2 La oscuridad 2 Y ese va a ser el Warthrow que voy a subir para el principal, chicos Me pasé el 1 Pedazo de juego Increíble Ya lo podéis ver Cuando lo empiece a subir, chicos Como le salen las serpientes Allá aquí por detrás Bueno, a quien se lo haya pasado ya lo sabrá Como va, más o menos Pero vamos, que Mierda A ver Ahí Madre mía Estoy más tontín, chicos Anda, que no pasarme esto Madre mía La de puzzles que se me van a venir encima Ya verás Y luego no voy a saber ni pasármelo Vale ¿Otro nuevo puzzle o no? A ver Hay que hacer aquí Aquí hay que subir R1 Hostia, que fuerza tiene Kratos, chaval Claro, un camino que lleve a la isla Kratos Pues allí se encuentra tu camino hacia las hermanas del destino Gaya, ¿por qué me ayudas? Kratos, hay que detener a Zeus Esta historia de venganza ya se ha contado antes Conoces al poderoso titán Kronos Kronos tenía tanto miedo a la predicción del oráculo De que sus hijos se levantarían contra él Que decidió aprisionarlos a todos en su vientre Rhea no hizo nada y contempló como sus hijos eran devorados uno a uno Pero cuando llegó el momento de devorar al último de sus hijos Fue incapaz de soportar otra pérdida Y se le ocurrió una idea para salvar al bebé Zeus Rhea le ordenó al águila esconder a su hijo lejos Fue llevado a una isla muy lejos de la atenta mirada de Kronos Rhea le ordenó al águila esconder a su hijo lejos de la atenta mirada de Kronos Que tonto y se lo cree Yo fui quien cuidó de él Yo fui quien le mantuvo a Salp Ha dicho Salp Ha dicho Salp Y vente su deseo de liberar a sus hermanos y hermanas de Kronos Pero mi necio acto de compasión Perseguiría a los titanes para siempre Ya que al perdonar a Zeus Permitimos que volviera a nosotros con el corazón lleno de venganza Traicionó a todos los titanes por los pecados de uno Los pecados de su padre Kronos Vale, ¿y cómo paso yo hasta allí? Mira, por la cadena esa Vale Vale, por aquí ¡Ay, ay! ¡Ay, que no tengo el doble salto! ¡Madre mía! ¡Hostias! Da igual, Kratos es invencible Al único que le vence Kratos es guerra ¡Puto! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Una menos! ¡Una menos! ¡Una menos! ¡Otra menos! Vamos a reventarles las cabecitas Una a una, chicos Bueno, también deciros que Voy a grabar unos cuantos capítulos, chicos Porque... No sé Porque me apetece Voy a grabar un par de horas o tres Para tener unos seis o siete capítulos Ya veremos a ver Cuánto tiempo he grabado Pero vamos Que tengo pensado grabar ¡Ay, me pica la espalda! ¡Me cago en su! Tengo pensado grabar unos cuantos capítulos, chicos Vamos, unas cuantas horas De juego Así que ya sabéis, chicos Si me veis con la misma camiseta No me digáis que no me cambie de camiseta Que me lo habéis dicho alguna vez Pensad un poco Razonad un poquito, chicos No es que no me cambie de camiseta Es que grabo los capítulos de seguido Ajá ¿Y este para qué? ¿Dónde lo pongo? ¿Puedo subir encima? Sí ¿Y este dónde lo pongo? A ver Vamos a ver, Kratos ¿Dónde hay que poner este? Allí arriba Vale No puedo empujarlo, así Joder, es que este acostumbrado al Darksider, chicos Me ha acostumbrado al Darksider ¿Sabéis? A darle al círculo Y bueno Pero no pasa nada Bueno, y ahora que es poco, ¿no? Que he jugado fuerte Ahora Vamos a pillar todos estos que veamos, chicos ¿Por qué digo tantos chicos? Mejor decir chicos que tío, ¿no? ¿O qué preferís que diga tío? Que me lo habéis dicho en antiguos comentarios ¿Qué preferís que os diga tío? Yo os digo tío No pasa nada Tío, 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 tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Vale Venga, ya hemos guardado Por si nos matan, chicos Que esto no tiene auto guardado Vaya cagada ¿Y ahora qué? Ah, vale Joder Ya estaba saltando Bien Y este baja rápido Me gusta Me gusta Me gusta Escalerita Voy a mejorar las espadas, chicos Porque en el Good War en el 1 Mejoré la espada de Artemisa a tope Y luego me di cuenta De que las espadas eran mejores ¿Sabes? Que quitaban incluso igual Que la de Artemisa Y eran mucho más rápidas ¿Sabes? En el último nivel Pero bueno Así que Vale, vale Esto es lo que me da rabia Yo no sé cómo no le da miedo Ir por ahí volando Con las espadas Yo estaría cagado Joder Qué opción Ala Ala bailo Cajas No quiero vida Fua, tío Qué hostia, chaval La verdad es que si Kratos Te metes a hostia No, no, no queda nada De ti No queda nada Qué hostia No me da para abajo Por ahora no ha habido mucho puzzle Chicos Me gusta Me gusta Os puedo decir que el Darksiders Chicos Es jodidísimo Eso sí que también os lo digo Chicos Bueno Unas tetas Esto Espero que no me quiten el vídeo Por esto, ¿no? No creo Si no han follado Ni ha salido nada Qué haces Puta Puta Ahora verás Anda, mira Vale, vale, vale Vale, vale A esta es el mejor Matarla con esto No, 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 no Está ya Willio está tocando las tetas A mí no me jodas Ven para acá Joder, qué dientes, chaval Muerte brutal Vamos a pillar la vida Los caballos del tiempo Un regalo del gran titán Cronos Son su fracasado intento De ganarse el favor De las hermanas del destino Y cambiar el destino Que el auráculo le trae Ajá Vale O sea, hay que retroceder en el tiempo Si no vamos a conseguir nada, ¿no? Que voy a conseguir Pero si Bueno, es que no voy a decir nada Del God of War 3, chicos Porque Ha habido muchos suscriptores Que me habéis dicho Que me lo pase ya pronto El God of War 2 Porque tenéis ganas de ver el 3 Que está también en mi canal Que me lo pasé antes Y no lo han querido ver por eso O sea Vamos a intentar No revelar nada Del God of War 3 Vale, chicos Porque la gente Después del 2 Quiere ver el 3 Pero vamos Que el 3 ya está colgado Vale, chicos Está en mi canal En la lista de reproducción Pero vamos Que hasta que no me pase el 2 Está muy bien Que no lo veáis, chicos Así Pues lleváis bien la historia Yo es que lo he hecho al revés Me pasa primero el 3 Luego el 1 Luego el 2 Y aquí a qué dios mataremos No me digáis nada En los comentarios, chicos Vale, pero Tengo curiosidad De si matamos a algún dios La verdad es que Tengo curiosidad Vale Pues chicos Yo creo que Guerra se come a Kratos El fantasma de Sparta Entonces lo que dicen es cierto Deseo De todos los necios Que lo intentan Tú eras el último Al que esperaba ver Buscando una audiencia Con las hermanas del destino Y tú eres el último Del que esperaría Que se convirtiese En un sirviente De los sagos Sirvo y protejo A las hermanas del destino Por la gloria de Zeus El tiempo de Zeus Se acerca a su fin ¿Buscas a las hermanas Para matar a Zeus? Tú ya no posees Los poderes De un dios Kratos Dudo que fueras capaz De matarme a mí Y mucho menos Al rey del Olimpo Déjame pasar Y te dejaré vivir Ancianos No creo que eso Sea decisión tuya Bueno Vamos Descubramos al fin Quien es el mejor guerrero De toda Grecia Quien es el mejor guerrero Pero no creo que eso Gracias.